Entramos en materia. Don Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Buenas y felices. Qué buena cara tienes, eh, como la mayor parte de nosotros. Pues no será por dormir mucho, eh. ¿Eh? Que no será por dormir mucho. No, no, la verdad es que no. Yo creo que se nos nota, unos más que otros. A mí se me nota. Yo sí, habitualmente duermo cuatro horas. Cuando duermo dos, estoy fastidiado, pero en este caso es por una buena causa. Vamos a empezar a desinfectar España. No voy a insultar, no voy a utilizar un lenguaje en exceso grueso. Simplemente voy a utilizar, voy a tirar del diccionario de la Real Academia Española. Vamos a empezar a desinfectar España. Te voy a preguntar en unos minutos por una información de alto interés que firmas hoy en Libertad Digital acerca de un posible, hipotético futuro del figura en la OTAN. Pero antes, Carlos, quiero que veas, junto con todos nuestros espectadores, un vídeo deleznable, repugnante, como todos los que prepara la factoría de mentiras, de prensa, de propaganda y de manipulación del régimen. Dentro vídeo. Esto es lo que queremos hacer con el país, es interrogar ese chismo para que la mentira vuelva a operar en política, que la mentira vuelva a operar en política, que la mentira vuelva a mentira... Salen unos pequeños hilitos. Beta ha conseguido su objetivo. Bueno, Carlos, estos tíos son, entre otras muchas cosas, bastante guarros, o me lo parece a mí. Sí, sí, no, 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 es la campaña del Doberman multiplicada por 10. Ahora, yo te diría que es multiplicada por 10 y parece hecha por un niño de 10 años, porque yo, de verdad, o sea, que a estas alturas te saquen unas imágenes, unas sacadas de frases en las cuales hay errores, otras más viejas que el hilo negro, y todo ello en medio de que para buscar mentiras en el gobierno de Pedro Sánchez o en la propia persona de Pedro Sánchez no necesitas irte ni a ratas, ni a imágenes antiguas, ni nada parecido. O sea, es que de verdad que yo hay veces que me quedo a cuadros con los políticos, o sea, pero de verdad estos señores hablan de mentiras. O sea, el gobierno de un señor Pedro Sánchez, el mítico de si quiere se lo digo cinco veces, pero nunca pactaré con Bildu, quiero que se lo repita cinco veces, no, cúmplalo una, que va a ser toda una novedad. Ha pactado en todas partes con Bildu, ha propiciado el mayor avance de la herencia de Batasuna que nunca jamás habíamos visto y la ha patrocinado él solito. Dijo que no habría indultos para los golpistas, los golpistas indultados, que no rebajaría las penas por delitos de corrupción, la malversación rebajada, que no habría ni un solo violador que saliese a la calle, ni uno, no, desde luego ni uno en solitario, porque van de 100 en 100. Es decir, que este señor tenga las santas narices de hacer un anuncio diciendo la mentira, vuelve la mentira, pero ¿cuándo ha dicho usted una verdad? Si yo ya empiezo a pensar que lo del nombre de Antonio debe ser cierto. Es que no ha dicho una verdad, no ha dicho una verdad, que no iba a dejar la gobernabilidad en manos de los separatistas, toda la gobernabilidad en manos de los separatistas, que no iba a perjudicar a las clases trabajadoras y que nunca más les subiría los impuestos, que no, 14.000 millones de euros el último año, solamente la figura del IRPF, impuestos a el plástico. Dice, no, el plástico será para la industria. Pues no, para los botellines de agua que lleva cualquier persona. Impuestos adicionales y recargos adicionales sobre todos los consumos que ha tenido todo el mundo, toda la gente trabajadora. Le da olímpicamente lo mismo. Ha efectuado 55 subidas de impuestos, 18 de ellas de cotizaciones sociales. La gente trabajadora no paga cotizaciones sociales, todos. Es decir, ha hecho todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. Y este señor se lanza una campaña diciendo que los demás mienten. Pero de verdad, aclárenos, de verdad, premisa básica. Si la gente que le va a votar a usted, no sé quién puede quedar, van a votar a Antonio Sánchez o a Pedro Sánchez. Aclárenlo ya. Dos o tres bullet points. Ayer, cuando la noticia nos sorprendía a todos, a eso de las 11 y media, 12 menos cuarto, pues dejamos grabada una mínima conversación, Alfonso Rojo y yo, dándole vueltas. Yo, fíjate si estaría yo despistado ayer por la mañana. Y eso que me había costado en perfectas condiciones. Y dormí poco, pero dormí. Y decía yo, no sé, le habrán hecho un zapatero en mayo del 2010. Le habrá llamado, no sé, Charo von der Leyen o alguien. Y le habrá dicho, oye, mira, esto tuyo no se sostiene y tal. Y me daba una clave Alfonso Rojo en la que luego, pues, ha coincidido, habéis coincidido muchos grandes analistas. Es decir, vamos a ver, esto está claro. Por un lado, le tapa la boca porque a este le están preparando ya un comité federal que llevan años arrodillados con el babero puesto, pero claro, hasta que al final, como decía el gran Joaquín Sabina, al final llegó el final. Por otro lado, pues, coge a la izquierda, 10 días tienen, esto creo que os lo contamos ayer, 10 días tienen para ponerse de acuerdo o ir cada uno por su lado y terminar de multiplicarse por cero. Y luego, otro elemento, no menor, me permites que ponga un pantallazo Carlos y te devuelvo el balón. Le recomiendo que pinchen ahora mismo Libertad Digital, si no lo han hecho ya, y lean una información de Carlos Cuesta que, bueno, ya se baruntó en su día, pero que cobra fuerza. Y es que el figura se está preparando el camino, no ya a la Internacional Socialista, que se ya lo tiene, sino a sustituir al danés, al señor Stoltenberg, como baranda de la OTAN. Me ponéis el pantallazo cuando podáis. A mí me parece de Aurora Boreal. Bueno, tú explicas, te dejo que la expliques tú mismo, ¿no? Que esto tiene que ser cuanto antes porque hasta diciembre no llegaría al asunto. Y de ahí también parte de la explicación de este adelanto electoral ya, en horas 24. Fíjate, yo creo que aquí se combinan dos elementos que uno de ellos se coordina perfectamente con lo que estabas comentando y con esa noticia. Uno de ellos es dramático, es asqueroso y está protagonizado y patrocinado por Pedro Sánchez, que es el auge de Bildu. Bildu, para que nos hagamos una idea, ha conseguido 29 mayorías absolutas, 112 mayorías simples y todo un largo listado de municipios, plazas, diputaciones, etcétera, en las cuales es segunda fuerza. ¿Qué es lo que le ha trasladado ya? Evidentemente, al presidente del Gobierno, las quiero, las quiero. Aquí cerramos un pacto. Yo te he mantenido cinco años en el Gobierno porque que a nadie se le olvide que el último voto de la investidura que sentó este señor en la moción de censura, en la gobernabilidad, en la Moncloa, en toda España, fue el de Bildu, fue el de los proletarras. Es decir, este señor ha estado bajo condición de los proletarras. Y Bildu en estos momentos le ha dicho, evidentemente este pacto era en dos direcciones y ahora tú tienes que cumplir la tuya. ¿Qué es lo que ocurre? Los ayuntamientos se tienen que conformar el 17 de junio. Así como los parlamentos se pueden retrasar hasta tres meses, no, no, no. La formación de la gobernabilidad en los ayuntamientos tiene que estar sentada el 17 de junio. ¿Y qué es lo que le ha dicho evidentemente Bildu? Ahí hay tres plazas que yo las quiero sí o sí, búscate la vida. Una es la Diputación de Vipúzcoa, que es mucho dinero, y dos ayuntamientos, Vitoria y Pamplona. Y me los das. En Vitoria soy primera fuerza, en Pamplona soy segunda, pero si tú quieres el gobierno de Navarra, que también eres segunda, nuestro pacto, y además está desvelando el contenido del pacto, es que teníamos que dejar gobernar siempre a la primera fuerza de lo que ellos llaman progresista. Ellos meten a los proletarras en el progreso, es una cosa de verdad que no se abunda, pero bueno, haya su pensamiento. Pero le ha reclamado eso. Esa es la primera cuestión. Y claro, Pedro Sánchez se está dando cuenta de que va a tener que retratarse antes de las elecciones y que va a tener que convivir con ello, en caso de que conformen esos gobiernos, va a tener que convivir con eso o tendría que convivir hasta diciembre. Prefiere acortar el plazo. Y la segunda cuestión es lo que tú estás diciendo, el descuenta que ha perdido. El descuenta que va a perder. El descuenta que ya no tiene continuidad. Y como le importamos exactamente lo mismo tú o yo, España, que su propio partido, le da lo mismo provocar un hundimiento de su partido con tal de llegar a tiempo de conseguir algo. ¿Qué es algo? Su salida personal. Su beneficio personal. Yo estoy convencido de que en esa visita a Joe Biden a Estados Unidos no fue a hablar, evidentemente, de ningún interés español, dejó vendidos los intereses de los olivareros, dejó vendido todo. Le daba todo elípticamente lo mismo. Él fue, evidentemente no fue por la foto, porque sacarse una fotografía en el parking de la Casa Blanca, ahí parecía el parking de la película de Cars, evidentemente eso no es un arranque de campaña. Daba vergüenza ajena. Yo como español me daba vergüenza, de verdad. Él fue a otra cosa. Yo estoy convencido de que él, en alguna de las reuniones técnicas colaterales que se tienen, que no se tienen con Biden, sin con los equipos que van, alguien le ha debido decir, si quieres algo de nosotros, tú ya puedes ir desmantelando el único gobierno occidental que tiene a comunistas dentro. Porque yo no puedo venderle ni republicanos ni demócratas a mi gente que yo tengo cualquier o que doy cualquier respaldo, que tengo cualquier alianza con alguien que está bloqueando investigaciones o que tiene a comunistas que bloquean investigaciones de aquellos que me meten la droga en Estados Unidos. No se lo puedo explicar. Y yo estoy convencido de que esa motivación, yo no sé si él va a llegar a ser secretario general de la OTAN, si va a suceder a Stoltenberg, que tiene que dejar el cargo en septiembre, no lo sé. Espero que no, la verdad. Por el bien de la OTAN, espero que no. No sé qué cargo conseguirá. Pero evidentemente en organizaciones internacionales el peso de Estados Unidos es brutal. Entonces, a partir de ahí, si tú quieres que te respalde Estados Unidos, evidentemente a alguien le ha debido deslizar, mira, aparta de nosotros este cáliz, porque esto es insoportable. Y yo creo que unido todo, este hombre ha debido decir, mira, no voy a ganar, ni por lo más remoto. Esto es una agonía. Me van a apretar las tuercas los de Bildu. Voy a quedar de horror. Se va a ver todos los pactos sucios y pactos de sangre que he establecido. Bueno, prefiero abreviar. Y si encima abreviando consigo hacerle un favor al padrino que quiero, que me impulse o que me inyecte en algún organismo internacional para seguir viviendo por la cara, pues mira, mejor que mejor. La última y muy rápida, Carlos. Me pongo el chaleco transicionita, como hice ayer. Ya no recuerdo. Sigo sin recordar si era, pues no sé, Gregorio Marañón, perdón, Gregorio Morán, Pedro Calvo Hernando o alguno de aquellos grandes escribidores, que diría el maestro Onega de la transición, que firmó un libro y después de Franco, ¿qué? Y después de Sánchez, ¿qué? Porque esta mañana le preguntaba a Carlos Alsina, a Paje, y ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Tal vez llueva poco, llueva mucho, no llueva nada, eso no está planteado y se quede el tiempo como estaba. Claro, es que no hay nadie alrededor. Es que este tipo se va a pirar de aquí a unas semanas o a unos meses y es que va a dejar eso como un erial. Mira, Eurico, es que no me dan ninguna pena. O sea, todos ellos han estado haciendo el don Tancredo mientras su partido a lo largo de más de 20 años se ha dedicado a hacer pactos con ETA, negociando con ETA, posteriormente con Bildu, con Esquerra, indultando golpistas, sacando avioladores, metiendo cupas en las calles. Es que no me dan ninguna pena. O sea, es que me da olímpicamente lo mismo lo que ocurra del Partido Socialista, lo que ocurra con el Partido Socialista. Me da olímpicamente lo mismo. O sea, todos ellos se merecen el irse detrás de Pedro Sánchez y a poder ser lo más lejos posible. Es increíble lo que ha hecho un partido. Mira, los partidos pequeños en democracia tienen, como todos, tienen una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad en la defensa de la democracia. Pero los partidos grandes la tienen muy superior. Por una cosa muy sencilla, cuando uno de los pequeños rompe el eje constitucional, pues no se acaba anotando. Cuando uno de los dos grandes que está llamado a liderar, en este caso Partido Popular o PSOE, decide convertirse en un traidor a la Constitución, desequilibra todo el esquema. A partir de ahí los tribunales constitucionales se regalan a condes pompidos para que los retuerzan. A partir de ahí se bloquean procesos de intento de ganar un poco de independencia a la justicia, que debería estar cerrado esto hace muchísimo tiempo y ser independiente de verdad. Se bloquea cualquier atisbo de reconocimiento o de glorificación de las víctimas del terrorismo. Se bloquea, es decir, pasas a destruir desde dentro todo el esquema constitucional y todo el esquema institucional. Eso lo está haciendo el Partido Socialista. Eso lo lleva haciendo desde el año 2000, incluso un poquito antes, pero desde el año 2000 de forma obscena, violando el pacto por las libertades y contra el terrorismo que firmó en época de José María Aznar. Es una vergüenza. Es una vergüenza. O sea, yo, de verdad, se han quedado ahora que tienen que elegir entre Madina, Adrián Alastra, Bolaños o García Paje. Pues mira, allá es su problema. Es que me dan olímpicamente lo mismo. Lo único que espero es que se vaya toda esa cosa y surja por fin en España una izquierda, que sea una izquierda que de verdad esté a la altura de los principios de la transición y de la Constitución. Yo no sé qué maldición tenemos. Bueno, lo sé perfectamente. Es el problema de haber heredado un partido que venía de montártela entre el 31 y el 36. Es que ese es el verdadero problema. O sea, esta gente sigue pensando que tiene que ganar una guerra que intentaron motivar desde el primer momento. Y ahí estaba Largo Caballero pidiendo a la población desde el año 34 que se armase y pidiendo abiertamente una guerra civil. Consideran que perdieron aquella guerra y consideran que la tienen que ganar ahora. Bien, señores, de verdad. O sea, evolucionen un poco. Menos más que son ustedes progresistas. Porque llevan dentro un virus que de verdad que es para que se lo hagan mirar. Pero en el médico. O sea, yo espero que esta izquierda, literalmente traidora de la Constitución, pase olímpicamente. Espero que se lleve el mismo varapalo que podemos. Y espero que por fin, como ocurre en otros países, tengamos una izquierda que no está permanentemente bombardeando el esquema institucional y constitucional. Porque es una vergüenza absoluta. Amén. Cuando tienes la razón que siempre hay que darte. La Carlos Cuesta. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y te envío un abrazo. Hasta dentro de unos días. Un abrazo fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!